Presenta Deporte 2000 Que saluda a quienes ya nos han acompañado largamente en todas las transmisiones del área El ganador y Cuba el segundo, se invirtieron los papeles, los cubanos se tomaron revancha del último juego Panamericano Así es, aquí vamos con la salida múltiple de Lázaro de Lamelas de las anillas con un pequeño desequilibrio Pero sin duda alguna esperamos un gran puntaje Ahí está, 950, Lázaro de Lamelas, el cubano que va hereditando triunfos en estos Panamericanos de 1999 Y nos vamos a la prueba de suelo Vamos a ver qué competidor es Stephen McCain Stephen McCain, de los Estados Unidos En suelo Ya les dijimos, el nivel de competencia, en la competencia número 2 es un poco mayor Que en la competencia anterior Recordemos a la gente que la competencia 1 es la competencia por equipos Damas y varones por supuesto La competencia 2 es el all around, que es lo que estamos viendo en este momento Donde clasifican los 24 mejores gimnastas de la competencia por equipos Con un límite de 3 por país Y van a esta prueba donde están en todos los aparatos Y la sumatoria final otorga al vencedor Y la prueba 3 es la competencia por aparato El mejor exponente de cada aparato De cada disciplina Exactamente Preparando su diagonal Muy buena Muy buena la finalización de este competidor norteamericano 25 años para el estadounidense Más de 12 dedicados a este deporte Una espectacular serie vemos Con gran acrobacia Mucha dificultad Vamos a esperar su puntaje No está muy contento Al parecer Creo que no va a ser sobre 9 Que es lo que estamos esperando Recuerden que Que aquí van clasificándose para la competencia número 3 Como lo explicaba Alejandro Fernando Perdón, Fernando Alejandro de atletismo Nervioso Este competidor 8.9 Un poco más bajo de lo esperado Lo que no Lo que no le va a otorgar Por supuesto Quizás Pasar a la competencia número 3 En pantalla Eric Federcini El argentino En las anillas Su técnico lo ubica Para que quede Cómodamente agarrado Y pueda ejecutar Su ejercicio de manera correcta Vamos con un ejercicio de fuerza Segundo ejercicio de fuerza Ahí está Cristo invertido Otro Cristo se Desestabiliza un momento Una invertida Tienen que mantener la postura correcta Para eso Cada vez que lo hace así Hay descuento Mortal y salida Múltiple Que es Muy buena Vamos a ver La La puntuación Bastante Desequilibrado Y desalineado De la vertical Vimos a este competidor Argentino Veamos que dicen los jueces Digamos que Eric Saavedra Quien compitió En gimnasia artística Tuvo algunos problemas Aparentemente Porque su nivel Que le entregó finalmente El lugar 41 En la competencia por equipo No es ese Sí, nuestro chileno Aparentemente Es bastante mejor Que el lugar 41 Que nos otorgó Sí, nuestro chileno Ha tenido muy buenos resultados A nivel sudamericano Y en competencias internacionales Estábamos esperando información Porque al parecer Hubo alguna lesión Que quisiéramos confirmar Porque el nivel de Eric Es bastante bueno Lo que nos asombró mucho Verlo ayer en las competencias Incluso no vimos La competencia de salto Que es uno de sus fuertes Anuló O sea, no tuvo No tuvo puntaje Entonces creemos Que ha habido Algún problema De lesión Destacando Que estos chilenos Hacen algo increíble Allá Con muchas diferencias Veamos el puntaje De 8-900 Del puntaje Del argentino Como les decía Es un nivel Bastante distinto De trabajo De Chile En otros países Atención Con este cubano Es una de las Grandes estrellas De estos juegos Panamericanos Eric López Eric López Con Lamelas Y Vázquez Muy buen salto Una caída Un poco eficiente Los tres que nombraba Son los tres mosqueteros Del equipo cubano Los que se piensa Van a ser Los futuros medallistas Olímpicos Del equipo de la isla Dos de ellos Se repiten Eric López Y Lázaro Lamelas Son competidores Ya de los Panamericanos De Argentina Aquí vamos Entrando Al potro Y realizando Un mortal Extendido Con giro Tenemos En cuenta Ustedes acá Anden en la cámara Cenital Esas tres líneas Como explicábamos Tienen que caer Delante De la tercera línea Que son los dos metros Cincuenta Si no va a tener Algún descuento Y también tiene un descuento Por no caer De forma clavada Karen Para emitir Los puntajes Los jueces ¿Tienen estas cámaras O tienen que decidir De una sola vez O pueden repetir El ejercicio Viéndolo en la cámara No No hay cámara Altísimo El puntaje De Erick López Muy bueno Como te explicaba Los jueces Solamente saben El salto Que va a realizar El gimnasta Se avisa antes Por ejemplo Si hace un Su cajada Extendido Dice Cinientos Cuarenta Y ellos saben Su nómina Que es un Cinientos Cuarenta Y a partir De eso Ellos van Haciendo los descuentos Pero No pueden repetirlo Y tampoco tienen Cámaras para verlo Son nueve jueces Dos expertos Que están Con los ojos Pendientes En el salto Que va a realizar En pantalla Alexander Yelko El canadiense Otro de las De los grandes gimnastas De estos Juegos Panamericanos El muchacho de Canadá De 21 años Vamos a ver La prueba Que me da la impresión Que tendría que ser Si no es anilla Barra fija Por las protecciones De las manos Digamos que Canadá Fue Tercero En la competencia Por equipos Va a las anillas Alexander Yelkoff Ahí está Realizamos Su ejercicio De fuerza Eso tiene que estar A la vertical Perfecto Ningún movimiento Ya vemos que Casi se desequilibra Un poco adelante Y también Las piernas Están más atrás Un poco angulada La espalda Hago un corte Obviamente hay una oscilación Que es el que mantiene El movimiento Por la inercia Del movimiento Mismo Pero ellos No pueden moverse Y tampoco pueden Modificar su Figura recta Una perfecta Caída Pero con Alguna dificultad Sobre las anillas De este competidor Gran desarrollo Nosotros también Con alguna dificultad Gran desarrollo muscular Vemos en este canadiense Y como vemos La competencia Por equipo Perdón La competencia Número 2 Va a ser Como dijimos Espectacular Sin duda alguna Los canadienses Se están robando La película Estamos esperando La participación También de brasileños Argentinos Que sin duda alguna Tienen gran Gran puntuación Y vamos a ver Que pasa con ello Si, perfecto Y sabes que Queremos ver también Que pasa Karen Y la gente Con el tenis de mesa Porque sabemos Que Chile disputaba Bueno, perdió con Canadá También por ese marcador Pero llegó a las semifinales Con Estados Unidos Así es que Esa información La tendremos en cualquier momento Porque sabemos Que Álvaro Sangüesa Había ido Hacia El gimnasio Donde se está disputando El tenis de mesa Seguimos con Algunas imágenes De gimnasia Esto es Michael Dudka En Potro Su salto Buena la caída Pero si ustedes se fijan Cuando hizo la pasada Hubo una angulación En su espalda Y esos son los descuentos Que vemos Que hacen los jueces Como tan rápido Aquí se ve clarísimo Tengo una duda Karen Yo dije Potro Bien algunas informaciones Potro Pero eso más bien Se llama salto Es que Se hace salto Lo que pasa es que En el aparato mismo Se llama Potro O le dicen caballete En distintos países Tienen distintos nombres Ustedes van a escuchar Quizás más adelante También Potro Conarzone Que nos conocemos Como caballete Conarzone En fin Cambia según los países Te propongo algo Karen Le propongo algo A la gente que está en su casa Vamos a corregir Algunos errores Que tenemos En la llegada Del satélite Y ya estamos de vuelta De inmediato Para continuar Con la gimnasia artística Un tanto preocupados Por lo que Iba a pasar En el tenis de mesa Estábamos ansiosos Nerviosos Porque sabíamos Que Chile Disputaba la semifinal Con Estados Unidos En algunos minutos más Vamos a ir al gimnasio Al lugar donde se está Disputando El tenis de mesa Sabemos que todavía Está esto por comenzar Pero la fe es inmensa Suerte para Chile Tendremos la información En cualquier momento Alejandro Vamos un rato Estamos en Winnipeg En directo Con los Juegos Panamericanos Y tenemos alguna información De las chilenas Porque hoy día Jugaban a las 2 de la tarde Acaba de terminar el encuentro En hockey césped Para mujeres 4 goles a 0 Perdimos frente A Argentina En otra información Sí Es correcto Porque tenemos Carreras en patines Que también había en chilenas Nos dicen que vayamos De inmediato con Karim Nur Porque está Con Nervio Este tiene mucha razón Porque las grandes Las que aportaron más medallas En los Juegos Panamericanos De Mar del Plata En el 95 Fueron precisamente Las corredoras en patines Pero las pruebas Se acortaron en casi un 50% Por tanto las posibilidades Han bajado considerablemente Sin embargo Está la maratón Que nos entró un oro A través de Marcela Cáceres El 95 Tenemos mucha fe En nuestras corredoras en patines Karen Vamos con la gimnasia En las artísticas para varones Estamos con la prueba Del All Around Karen Sí, partimos con el All Around Ya habíamos visto Algunos competidores Estábamos esperando El resultado Del competidor norteamericano Supimos que tuvo 9 2.75 El mejor nivel En este momento Lo está mostrando Cuba Que es un nivel olímpico Ya Karen Sí, es un nivel Totalmente olímpico Y estamos esperando Como decía Los otros resultados Pero yo creo que Cuba Se perfila como uno De los ganadores Y sin duda alguna Con su entrenador Que estuvo En Chile En enero Haciendo un curso A nuestros entrenadores Chilenos Preparándolos Para Para todo lo que sea Para las competencias En este año Sí, tenemos ya imágenes De Christian Bordley Del canadiense En suelo Te voy a preguntar yo Acerca de un chileno Que dicen que va a ser El gimnasta del 2000 No a nivel nacional Sino que a nivel Incluso panamericano Hablan De Tomás González Sí Tomás González Es uno Uno de los chicos Del grupo De Ilya Belov Perdón De Eugenio Belov El papá de Ilya Belov Que entrena En la Universidad Católica Y que le ha ganado A cubanos Argentinos Brasileños Y que tuvo Una muy buena participación En el sudamericano De gimnasia Que se realizó En nuestro país Hace dos años atrás Este chico Incluso Le ganó En su corte edad Le ganó A uno de los competidores Cubanos Que está en este momento A la declaración No va Tomás González Porque no sobrepasa Los 12 años Y la edad mínima ¿Y él con 12 años Venció a uno de estos competidores Que están aquí? No tenemos claro cuál Vamos a averiguar Para que ustedes sepan Pero él no puede estar Porque la edad mínima Para participar En los panamericanos Como dijimos Es de 14 años 15 años Incluso Decía las bases 15 años cumplidos Ojalá en diciembre Porque como son preolímpicos A las olimpiadas Son 16 años Entonces Están preparándose Y al próximo año Cumplen 16 Y entran a las olimpiadas Veamos el resultado De este competidor canadiense En suelo Realizando su serie Combinada múltiple Ay, lamentablemente Eva ha sido un mortal adelante No pudo realizarlo Una serie combinada Que no se ejecutó Dijimos que esta competencia 2 Aumenta la dificultad De los ejercicios Por lo tanto La exigencia Veamos un poco más De acrobacia Y más espectacularidad Por lo tanto En la serie En imágenes Cristian Burle El canadiense En los ejercicios de suelo Vamos a esperar Su puntaje Bajo Dijimos 8,650 Es alto Es alto Pero Para lo que se necesita Para clasificar En la competencia 3 Está bajo Dio la impresión Que faltó Esa serie combinada Múltiple adelante Aquí vamos con Eric López Este futuro Campeón Que realmente Está Reeditando Su Su primer lugar En Mar del Plata Aquí vamos En ejercicio de suelo Atención Porque esta es La gran estrella De generación Artística Varones En los Juegos Panamericanos Tiene una pequeña salida Sí Lamentable Ahí te da Un descuento Las tijeras Ejercicios de fuerza Invertida Flexibilidad La gran estrella La gran estrella La gran estrella Con alguna dificultad ha tenido en esta serie cubano Erick López Algo le ocurrió, aparentemente va randeando Vamos viendo que ha tenido dos, una caída y una salida Lo que va a tener descuento y en este caso hoy se están jugando, ya sabemos Su participación en la competencia 3 y por supuesto la acumulación de su puntaje Para clasificarse como el mejor individual Llegamos con una serie bastante compleja y una salida La imagen es lo realizado por Erick López Uno de los grandes, grandes gimnastas de estos Juegos Panamericanos Vamos con un descuento considerable Y ahí va su puntaje, 8,850 Lo que hace que este competidor no tenga los 9 puntos Vamos con Brasil, con Mosia Rodríguez En los ejercicios de suelo Estamos revisando la competencia individual El All Around Molinos Fueron eso, ejercicio de fuerza Y vamos con un ejercicio invertida Con brazos abiertos de mucha dificultad Y de mucha fuerza Muy precisa Buscando la mayor distancia para realizar su diagonal Y vamos con la serie Y finaliza su participación Mosia Rodríguez, el brasileño De un nivel, se nota Notamos una consistencia distinta Se nota distinto lo hecho por Erick López, el cubano Con respecto a lo que vemos en pantalla De Rodríguez, el brasileño Aquí vamos Con la repetición y reiteración Pero se nota una consistencia distinta Y además que, fijémonos, el nivel de las acrobacias Es distinto Eso te voy a preguntar ¿Sus ejercicios son de un nivel de dificultad exterior? Tienen una exigencia mínima Como dijimos en la competencia 2 Les exige tener una exigencia mayor En cuanto a dificultades Pero en este caso Seguramente las elegidas por él No son tan difíciles Como las ejecutaban En este caso por Erick López O por los cubanos O los norteamericanos Por lo tanto Su puntaje tampoco va a ser Muy grande Ahí está, claro Lo que decía Karen Karen Wittner Nuestra especialista Mosia Rodríguez 8.250 Su puntaje En la prueba del suelo En esta competencia All around La competencia número 2 De la gimnasia artística varones La 1 Usted ya lo sabe Está siguiendo las transmisiones Del área deportiva De Televisión Nacional Es la competencia por equipos Esa es la número 1 La 2 El all around Y la número 3 Que la llevaremos próximamente En los próximos días Va a ser Por especialidad Por aparato Aquí vamos en suelo Con el norteamericano Les recordamos Que donde están compitiendo ellos Ese 12x12 Tiene un Una composición especial Tiene por debajo Acumerado Tabla Y Una malla de resortes Lo que hace que Al rechazar Impacta un poco más Y aumenta la elevación De los ejercicios ¿Existe profesionalismo En estos países Para estos gimnastas? Yo creo que sí No en todos Pero en gran medida Estados Unidos Siempre se ha preocupado De tener gimnasta Y si bien es cierto Ellos siempre están buscando talento Desarrollándole Y por supuesto Yo creo que profesionalizándoles Para obtener resultados Que siempre los vemos Están presentes En todos los deportes No solamente en la gimnasia De gran manera Aquí estamos Terminando la participación De un norteamericano No muy contento Una serie no brillante Con bastantes Desalineamientos Y unos ejercicios Que realmente están Ejecutados de no muy buena forma Son Cuando tú hablas De que no estuvo bien alineado Son desbalances ¿No? Claro, desbalances Aquí principalmente Se preocupan De la postura Que los pies estén juntos El tronco derecho ¿Te fijas? Michael Dutka En pantalla En pantalla En ese último mortal Incluso con una Él debería haber caído Y seguramente luego Venía a la plancha Y pasó directo Lo que tiene un descuento En imágenes reiteradas Lo que hizo este gimnasta De 21 años Llama la atención Karen Te lo voy a preguntar también Los hombres Tienen una edad mayor Que el de las mujeres Que si son muy niñitas Si La edad de los Ahí está el puntaje 8.400 La edad de los varones Si es mayor Hablábamos que La puesta a punto O la forma Para los varones Es sobre los 16 años Y por lo tanto Tienen que competir A competir antes Ya no hay desarrollo muscular Y Y por lo tanto No pueden llegar A obtener Series De De mayor valor Excelente En pantalla Pablo Capote El ecuatoriano O sea Lo que tendríamos que esperar En algunos años Unos cuatro años El desarrollo De Tomás González Como para el 2003 Estábamos conversando Hace poco Con dirigentes Y con especialistas En la federación Decían que Hacia el 2003 Tendríamos un gimnasta Destacado A nivel Panamericano Sudamericano Ojalá mundial Perfecto Un saludo cariñoso Para Tomás González Estuvo en el buenos días A todos Y nos entrevistaron acá Sí Televisión Nacional Ya lo conoce Así que Un saludo cariñoso Para el Tommy Que debe estar siguiendo Estas transmisiones Tommy Te queremos ver En este nivel En algunos años Para nada contento Este venezolano Con su actuación Se arranca Las muñequeras De manera Enojada Y vamos a ver En la serie Una caída Con algún problema Esta cámara Ayuda muchísimo Cada salto Que hace Y todo Venezuela Ha adquirido Un nivel notable Porque hablábamos 8.5 8.500 Porque ha obtenido Hace 6 años Un financiamiento Distinto De lo que era normal En ese país Para la gimnasia Estamos hablando De casi 2 millones de dólares Por disciplina Y además Con la asistencia De técnicos rumanos Que han formado Un centro De alto rendimiento Y por lo tanto Estos resultados No son sorpresivos Son esperados Ahí Estamos hablando Del nivel de Venezuela Que ha sido Realmente altísimo En la gimnasia Artística en general Damas y varones Un trabajo A largo plazo Que ha dado Sin duda Su fruto Y que espera Coronarse Con alguna medalla Para Los Juegos Olímpicos Excelente nivel De Richard Y queda El canadiense Un ejercicio distinto Acabamos de ver ahí Él es uno de los De los mayores De los más veteranos 24 años Para Richard Y queda Y una gran presentación En estos Juegos Panamericanos Winnipeg 99 Usted lo sigue A través del área deportiva De Televisión Nacional De Chile Esto es Winnipeg En directo Gran participación De los canadienses Recordamos que obtuvieron Un tercer lugar En la general Y aquí Richard Ikea Tuvo un descuento En su salida Una serie Bastante fuerte Aquí vamos Separando un poco Los pies En estos mortales Todos esos problemas Que tiene Van descontando Cada vez descuento Descuento Cero diez Cero diez Cero diez Lo que hace Que obviamente Tenga un puntaje Bajo ocho nueve Cincuenta Estamos hablando De que aquí El ocho nueve Es malo No es tan malo Pero Estamos sobre nueve Es lo importante Porque ellos Están clasificando Además De manera individual Están clasificando Para la competencia Número tres Los ocho mejores Puntajes De cada aparato Van a clasificar Para la competencia Número tres El norteamericano En salto Con una mala recepción Bajo los dos Dos puntos cincuenta Metros Va a haber un descuento Considerable Para este Competidor Y cae en la Un descuento De cero diez Y apoya las manos Hacia adelante Separación de sus piernas Baja altura Por lo tanto Hace que Tenga una gran caída Y Y un descuento Considerable Al final En el salto Nueve puntos Para este Competidor Norteamericano Stephen McCain Entonces Era el competidor Que veíamos De los Estados Unidos Con lo que estamos Cerrando La competencia De Elola Ron Por hoy día Por ahora Cara En un grandísimo nivel Que hemos visto En estos Juegos Panamericanos Pero fundamentalmente De tres países Cuba Canadá Y los Estados Unidos Como decíamos Estamos esperando Venezuela Que seguramente Se va a meter En alguno de los lugares Porque ellos tienen Una preparación especial Y un trabajo De años Que sin duda Van a coronar De alguna manera En estos Panamericanos ¿Tú tienes el resultado final De la competencia individual? Sí Nos acaba de llegar Tenemos Eric López El cubano Obtenido el primer lugar Segundo Alexander Kieltov De Canadá Tercero Lázaro Lamelas Y Guzmán Vázquez El cubano Cuba Por supuesto Seguimos con Los cubanos Dentro de los primeros lugares Y por supuesto Ellos van a ser Los que pasen A la competencia Número 3 Que estaremos viendo Sin duda mañana Ok Karen Nos vemos mañana entonces Sí De todas maneras Alejandro El nivel del atletismo Entonces Ayer ha quedado demostrado Que está desarrollando Y una serie de deportes Hay clavados Hay voleibol Hay todo lo que usted quiere saber A través de Winnipeg En directo A través del área deportiva De Televisión Nacional de Chile Por su compañía Muchas gracias Nos vemos mañana Eso de las 4 media Un cuarto para las 5 Gracias Buenas tardes Panamericanos 99 Con el auspicio de Generación de campeones De Soprole Y Cachantún Durante la tarde Ella ha sido Record woman Nacional En más de 30 oportunidades Es campeona De Chile Es además Participante De 3 campeonatos Del mundo Y 2 de ellos No y además 2 de ellos universitarios Es decir 5 campeonatos del mundo Es la gran figura De la natación Pausa Y ya volvemos Con todos los Juegos Panamericanos Winnipeg 99 Mar del Plata En medallador Mar del Plata Y no solamente En plataforma Sino que también En 3 metros Bueno Ahí se ve El por qué En 3 metros En 1 metro 3 metros Y plataforma Las 3 modalidades Fue medallista El año 95 Fernando Plata Es el mexicano Excelente El salto En plataforma De 10 metros Esto es Semifinales Atención Vamos a ver Cómo le va ahora